Hola, ¿cómo están? Los saluda el profesor Eliseo. Hoy día vamos a abordar la segunda parte de distancia entre dos puntos en el plano. Distancia entre dos puntos y el punto medio de un segmento. Acá tenemos en el plano cartesiano dos puntos P y Q. El punto P es el encuentro del punto X1 con el Y1. Por tanto, las coordenadas del punto P son las que se muestran. Y el punto Q es el encuentro del X2 con Y2. Por tanto, las coordenadas del punto Q son X2, Y2. Y aquí es igual la distancia del punto P al punto Q. Esto es igual a la raíz cuadrada de, digamos, de breve epitáforas. Es el cuadrado de este cateto. Y este cateto obtenemos como X2 menos X2. Y elevamos al cuadrado más. El cuadrado de este cateto viene a ser el 10 sub 2 menos 10 sub 1 en todo el cuadrado. Ahora el punto medio de un segmento como determinamos. El punto medio es la que divide en dos partes. El segundo. El punto medio de la forma XY, la primera componente o la axiza del punto medio, es igual a la semisuma de las axizas. Es decir, el X1 más el X2 entre 2. ¿Y cómo obtenemos la segunda componente del punto medio? Simplemente semisuma de las ordenadas. Es decir, Y1 más Y2 entre 2. Bien, empecemos con el primer problema. Nos piden hallar el perímetro de un triángulo rectángulo mostrado. Acá tenemos el triángulo mostrado. Utilizando la cuadrícula podemos ubicar los puntos o los vértices del triángulo rectángulo. Y ahí tenemos los vértices del triángulo rectángulo. Y el perímetro, ¿a qué es igual? Es igual a este cateto AB más la medida de este cateto BC más la medida de la hipotenusa AC. Ahora, la medida de este cateto AB es igual al valor absoluto de la diferencia de las axizas, cuando es horizontal. Es decir, 4 menos menos 2. El valor absoluto de 4 menos menos 2. Más la medida de este cateto. Como este es paralelo al eje Y, es el valor absoluto de la diferencia de las ordenadas. Es decir, menos 2 menos 2. Valor absoluto de esta expresión. Más, en este caso tendremos la medida de la hipotenusa. Ahora, el valor absoluto de 4 menos menos 2 nos da como valor absoluto de 6. Y el valor absoluto de 6 es 6. Ahí tenemos el resultado. Ahora, nosotros podemos obtener, teniendo el gráfico, sin necesidad de estar aplicando la diferencia. Si contamos las cuadrículas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está la medida de este cateto AB, que vale 6. Más, valor absoluto de menos 2 menos 2 es valor absoluto de menos 4, y eso es 4. Y esto obtenemos también, contando las cuadrículas, 1, 2, 3, 4. Y quedará, en este caso, más 4. Más, aplicando el teorema de Pitágoras, o la distancia entre dos puntos, esto es igual a la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado, que es 6, 6 al cuadrado, más el cuadrado de este cateto, que viene a ser 4, 4 al cuadrado. Finalmente, tenemos que los catetos suman 6 más la medida de la hipotenusa, que viene a ser raíz cuadrada de 52. Quedará como 10 más, 52 es como 4 por 13, y raíz cuadrada de 4 es 2, y quedará 2 por raíz cuadrada de 3. Entonces, factorizando, queda, finalmente, la medida, o el perímetro del triángulo, que tengo como 2, todo multiplicado por 5, más raíz cuadrada de 13 unidades. Bien, pasemos al problema 2. Nos piden determinar el punto medio del segmento PQ, para lo cual vamos a determinar las coordenadas, en este caso, de los puntos extremos del segmento. Ahí tenemos los puntos extremos. Ahora, el punto medio es de la forma X y E. La axiza del punto medio es igual a la semisuma de las axizas de los extremos. Es decir, 6 más menos 5, queda 1 entre 2. Un medio. Y el valor de la ordenada del punto medio es semisuma de las segundas componentes. Es decir, 4 más menos 2, que viene a ser 2, y 2 entre 2, 1. Ahí está el punto medio, en este caso, determinado. Pasemos al problema 3. Los vértices de un triángulo son... El vértice A es 1 menos 2, el vértice C es 3, 4, y el vértice C es 9, 6. Si D es el punto medio del lado AC, nos piden ayer la longitud de la mediana BD. Bien, acá tenemos, en este caso, ubicado en el plano, los vértices del triángulo. Nos dicen que D es punto medio del lado AC. Y como determinamos el punto medio del lado AC, simplemente... La axiza del punto medio es semisuma de las axizas de los puntos extremos. 2, 9, más 1, 10, entre 2, 5. Y la ordenada del punto medio es semisuma de las segundas componentes. 6 más menos 2, que viene a ser 4, entre 2, 2. Ya tenemos el punto medio. Y nos piden hallar la longitud de la mediana. ¿Y cómo determinamos la longitud de la mediana BD? Así que BD es igual, aplicamos distancia entre dos puntos, raíz cuadrada de el cuadrado de las axizas. 3 menos 5, todo al cuadrado. Más el cuadrado de la diferencia de las ordenadas. 4 menos 2 al cuadrado. De acá que BD es igual a 2 al cuadrado, que es 4 más 4. Y esto se expresa como la raíz cuadrada de 4 por 2. Y raíz cuadrada de 4 queda como 2 por raíz cuadrada de 2. Así que la longitud de la mediana es igual a 2 por raíz cuadrada de 2 unidades. Ahora, esta longitud de la mediana podríamos obtener sin necesidad de la fórmula. ¿Cómo se obtiene? De la siguiente manera. Observen. Si nosotros trazamos acá el triángulo rectángulo, vemos que el cateto mide dos unidades y este otro cateto también mide dos unidades. Es un triángulo rectángulo isósceles. Por tanto, si este cateto mide 2, 2, por tanto la hipotenusa es simplemente 2 por raíz cuadrada de 2. Ahí está el problema resuelto. ¡Gracias! ¡Gracias!